Bienvenidos al mejor, al inimitable, al inigualable, al único concurso de cocina rural amateur, que dirían los franceses, aficionado, que diríamos los castellanos y leoneses, de toda la televisión regional. Bienvenidos a Duelo de Fogones. Ya lo saben, dos vecinos de una misma localidad se enfrentan por el derecho a fardar en el bar o a la salida de misa por el título de Mejor Cocinillas del Lugar. En esta ocasión viajamos hasta Gotarrendura, en Ávila. Arranca Duelo de Fogones. Esta mujer no me ha quitado la vez. Anda, claro. Todo lo que pueda, se lo voy a poner difícil. Tú lo tienes mucho mejor para ganar, hija mía, porque la crece no la encendían ni el fuego. Hoy este mechero no enciende. Para ganar tiene que ser así. Este mechero que me ha traído y no... Pero es usted que me he equivocado. La ganadora en Gotarrendura es... Ya ven que un simple pollo puede formar precisamente eso, un pollo entre dos vecinas aparentemente cándidas. En este caso, el municipio abulense que nos acoge es Gotarrendura, y en el que, por cierto, parece que contarán con ayuda divina. No se dejen engañar por el sosiego y la quietud que a simple vista les muestra el entorno de la moraña abulense, comarca donde se sitúa Gotarrendura. Este vecino, que parece ajeno a lo que van a vivir en su municipio, es uno de los pocos más de 170 habitantes de esta localidad, situada a unos 20 kilómetros de Ávila. Hasta los gatos de Gotarrendura saben que hoy vivirán un duelo de fogones intenso, sorprendente y hasta místico. Porque, por si no lo sabían, algunos historiadores sostienen que en este pueblo nació una de las grandes maestras de la vida espiritual en la historia de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús. Teresa de Cepeda y Ahumada, fundadora de las Carmelitas Descalzas, mística y escritora, doctora de la Iglesia Católica, tiene sus raíces en este pueblo abulense, donde la tienen muy presente. Ahí pueden ver la estatua presidiendo la plaza, el Palomar o la Iglesia de San Miguel Arcángel. Si es de los que añora el ayer, no se preocupe, porque para rememorar tiempos pasados, en Gotarrendura, podrá visitar el Museo López Berrón de Arte y Etnografía, un potro de rar o una fragua. Si Santa Teresa defendía que hasta en los pucheros anda el Señor, seguro que los gotarrendurenses nos ofrecen una batalla en la que alcanzaremos el éxtasis culinario. La paciencia todo lo alcanza, decía Santa Teresa. Pues bien, ha llegado el momento de conocer a nuestra primera concursante, Concesa o Conce, como todo el mundo la conoce, es una mujer vital que confía en sus posibilidades para encasquetarse el gorro de Chez de Duelo de Fogones. Soy Concesa de Gotarrendura. Me llaman Conce porque Concesa es muy largo, nacida en Gotarrendura. Mi madre era de Cardeñosa y mi padre de Gotarrendura. Tengo 78 años. Soy viuda, hace cinco años. Me casé con Félix Rodríguez, de Sorita de los Molinos. He vivido en la dehesa, he tenido cuatro hijos, no teníamos ni luz ni agua y tenía que bajar al río a lavar. Me casé a los 24 años, pues tengo que seguir cocinando. Estaba en una dehesa, pues allí no me podía ayudar nadie. Tenía yo que ser la cocinera. A ver, tengo seis nietos y dos viñetas. Mucha prisa. Decía el cura de aquí, dice, la jodienta no tiene almienda. Es verdad que lo dijo el cura, ¿eh? Soy simpática. Toda la gente me quiere. Y las amigas son muy jóvenes. Me voy con ellas porque tienen coche y así me llevan por ahí. Me gusta mucho salir. Hago el camino de Santiago. Soy también de la Toledana, de Ávila. Me gusta mucho salir. Me pongo el mandil porque quiero ser la mejor cocinera y ganar a crecer. El pollo que voy a hacer es pollo a la pipitoria, como lo hacía la madre de Santa Teresa. ¿Por qué has cogido esa receta? Porque Santa Teresa nació aquí, en Gotarrendura. Todos los hermanos nacieron aquí y como ya iba a nacer a Ávila. Que enseñen los papeles de Santa Teresa. Ni nosotros los podemos enseñar ni allí tampoco, porque nos han robado los papeles del libro. Nos han cortado las hojas, unas 30 hojas o así nos faltan. Comía pinchoncito, palomitos, porque tenían el palomar. Me ayuda, por eso la llevo aquí. Santa Teresa decía que el señor también andaba entre pucheros. Cuando digo la receta me quedo con una cosa sin decir. Hombre, ¿por qué todos los cocineros lo hacen? Anda, claro. Para ganar tiene que ser así. ¿Será su rival tan celosa de sus secretos culinarios? Nuestra siguiente aspirante también es una mujer y su nombre también empieza por C. Se trata de Cresce, cuyos ascendientes en Gotarrendura se remontan casi a la época de Santa Teresa. Soy Cresce, de Gotarrendura. Mis padres y todas las descendencias, los abuelos, los tíos y todo, nacieron aquí en Gotarrendura. Tengo 74 años. Estoy casada. Tengo tres hijas, cuatro nietos. De las nietas son dos ingenieras. Yo me he dedicado toda la vida a trabajar, pero en casa. En casa, a segar, he ido a segar. Hemos tenido vacas y ordeñaba las vacas. En las suplencias de mi marido he estado seis años en correos. Tenía una hija que no estaba muy bien y para que la dieran clases no tenía dinero y fui a hacer la comida al colegio de aquí, de Gotarrendura, para poder pagar las clases. Tengo muchos amigos, trato bien con todo el mundo. Y me gusta hablar mucho. El plato se llama el pollo a la abuela de Santa Teresa. Dicen que Santa Teresa comía palomitos, palominos, pichones, que se llamaban. Entonces, como pichones no encontrábamos, pues hemos hecho pollo. Dicen que nació aquí, aunque los de Ávila dicen que no. Eso habría que ver igual, porque en la partida de nacimiento faltan las hojas. Entonces, ni pueden decir los de Ávila que es de Ávila, ni los de Gotarrendura que es de Gotarrendura. No, no, no es la primera vez, no. En casa, los domingos yo hago paella y luego después hago unos días pollo, otros días filetes o cosas de esas. Y lo hago. Y luego después los flanes también me salen muy bien, que los hago de huevo. Eso de postre. Los domingos siempre hago un extraordinario. Me gusta mucho la cocina y entonces no... No, yo así que llega la hora ya, hago la comida. Crece y Conce, por fin se ven las caras. Por cierto, presten atención, porque no son las únicas CES de la ecuación de hoy. Conozco a Crece de toda la vida. Bueno, que sí la conozco, porque soy mayor que ella. Es que somos vecinas, vecinas y amigas. Somos primas. El primo es él, ella no es prima, pero bueno, como primas. Ahora a lo mejor somos rivales. Pues porque vamos a guisar el pollo y a ver lo que pasa. Yo la quiero ganar y ella me quiere ganar y ahí está la cosa. Nos vemos mucho y salimos, vamos a todos los sitios casi juntas. Nos llaman las treces. Soy Concesa. Soy Crece. Me llaman Costa. Los puntos fuertes de Crece. Crece tiene ventaja, porque estuvo en el colegio de las monjas de cocinera. Pero bueno, nos pelearemos. No ha dicho nada de lo del bar, pero él ya tenía bar y también daba alguna comida o si se lo pedían o cosas de esas. Todo lo que pueda se lo voy a poner difícil, claro. Yo voy a hacer lo posible por ganarla. A ver qué voy a hacer. Ya crece que le den morcilla. ¿Están preparadas? ¡Sí! Esto es Duelo de Fogones. Te voy a ganar. Yo a ti. ¿Qué sería de Duelo de Fogones el mejor concurso de cocina rural para aficionados de Castilla y León Televisión sin su jurado? Pues efectivamente, nada. Soy Eugenio López Berrón, de Gotarrendura. Aquí me crié de pequeño, pues aquí jugueteé con todos los niños y demás. Después ya me fui a Madrid. Allí en Madrid hice Bellas Artes y me he dedicado toda la vida a las artes. Yo se puede decir que soy de Gotarrendura y ejerzo. Aunque no esté aquí, ejerzo. Yo desde Madrid siempre me he preocupado de este pueblo de Gotarrendura. Este es el museo, el museo que lleva mi nombre, López Berrón. Y estamos en una sala, en la sala que yo tengo para mi pintura. No solo cocinar, ¿no? A que cocina mi mujer. Tengo una mujer que lo hace... Y yo creo que... Yo soy de otros tiempos, ¿no? Porque ahora sí cocinan los jóvenes. Pero ahora ya los de otra época nos cuesta más cocinar. Yo sé que antes si freía los huevos me salían muy bien. No soy comilón, ¿eh? Yo, o sea, no soy de esos que están, como digo, siempre comiendo, ¿no? Porque les encanta, ¿no? A mí me gusta comer poquito y bueno. Me gustan los postres, eso también, sí. Soy goloso y me gustan los postres. Estos postres que hacían aquí en Gotarrendura. De las natillas, el arroz con leche, el chocolate. Todo eso me gusta mucho. Soy María Yolanda de Juan y López. Vivo aquí en Gotarrendura. Soy la presidenta de la Asociación Cultural Santa Teresa. Yo vivo aquí, tengo mi casa aquí, mi trabajo aquí, todo aquí. Me enseñó a cocinar mi madre, lo típico de aquí de los pueblos, las lentejas, las judías y verdura, mucha verdura, porque con esto del colesterol hija, qué mal andamos todos. Yo me casé muy joven, me casé con 21 años y al principio no tenía ni idea. Las primeras salsas salían espesitas, espesitas, pero bueno, a base de cocinar, de cocinar y cocinar, pues todo se va arreglando. Yo también hago el pollo como se hace aquí en el pueblo, a uno de los dos. O sea, hay dos tipos, hay uno que es al estilo de la madre de Santa Teresa y otro al estilo de la abuela de Santa Teresa. Yo cocino más el del estilo de la madre, me gusta más. Me gustan los dos, yo cocino más el de la madre, pero vamos, me encantan los dos. Soy Fernando Martín, alcalde de Gotarrendura. Nací un 10 de mayo de 1964 en el mismo pueblo donde nació Teresa de Ahumada hace 500 años. Cuando estuve estudiando la carrera, pues me tocó cocinar y subsistir. Entonces sí que tengo algo en mis pinitos. No soy un gran cocinero, pero soy un gran degustador. Desgraciadamente no conocía a mis abuelas, muy poquita relación con ellas, pero sí que teníamos en el pueblo, mi madre era la que tenía el bar, mi madre era la que daba las comidas, mi madre era la que ponía los pinchos. Y bueno, pues siempre tenías que echar una mano y colaborar lógicamente con la familia como era habitual. Yo he hecho un pollo guisado, pero bueno, a una forma un poco tradicional, muy básica, con picar cebolla, picar un poquito de ajo, refreír, pero poquito más. O sea, nunca he hecho las recetas. Tanto de la una como de la otra he comido con ellas y de lo que hacen ellas. Yo creo que sí, porque cuando hacen aquí en el pueblo alguna comida y demás de estas que hace la asociación, creo que son ellas las cocineras, pero no sé exactamente quién lo guisa. Yo no sé, las dos son buenas cocineras. No quiero que haya rivalidades. Antes de probarlo, ¿quién va a ganar? Porque la verdad, a mí me da igual una que otra que gane. Pues la perdedora, no te creas que las va a gustar mucho tampoco, porque es que son todas muy orgullosas. Pero bueno, al final se dirá que la próxima vez va a ganar ella. Pues bueno, yo creo que se lo tomará bien, igual que la perdedora, no creo que vaya a tener ahora un problema con esto. Entre ellas ya se encargan de picarse unas a otras, pero en buena liz y siendo castellanos y reoneses como somos, con el rigor de la aceptación del jurado. Ya conocen a las dos cocineras rurales aficionadas que se van a enfrentar en el duelo de fogones de Gotarrendura, en Ávila. También han visto cómo tres de las fuerzas vivas del municipio están dispuestas a ser justas y otorgarle el gorro a la mejor, o por lo menos, a la que consiga encender la cocina. ¿Esta mujer no me ha quitado a la vez? Anda, claro. Todo lo que pueda, se lo voy a poner difícil. Tú lo tienes mucho mejor para ganar, hija mía, porque la crece no la encendían ni el fuego. Oye, este mechero no enciende. Para ganar tiene que ser así. Este mechero que me ha traído y no... Pero es usted que me he equivocado. La ganadora en Gotarrendura es... Calentito está este duelo de fogones en Gotarrendura, aunque es bastante decir, teniendo en cuenta que crece, tiene problemas con los fuegos. Vamos a buscar el pollo, y no me refiero solo al ave que van a meter en la cazuela. Vamos a hacer la compra, porque aquí, ahora, como no tenemos tienda, viene el ambulante, el coche de la carne, y voy a comprar un pollo. La gente ya era mayor, se jubiló, ya han fallecido y ya no hay tienda. Antes había tres tiendas. Cuando llegue al carnicero, le voy a decir, ¿también es el mejor pollo para mí? De dos kilos, porque son los mejores clientes. Ah, crece, que haga lo que quiera. Mira, ya está ahí el carnicero, y voy a ir la primera, porque ya no está creciendo y voy yo corriendo, corriendo. Me enseñó a cocinar la madre de mi marido. Y me dicen, madre querida, ¿cómo guisar de bien? Digo, bueno, pues es una gracia que tendré, digo yo. La gente me pide morcillas. Me preguntan, yo les doy la receta, pero es un secretillo, que es cosa poca, pero hace que la morcilla esté mejor. Yo la tengo mucha devoción a Santa Teresa, y entonces me ayudará a hacer las comidas y las cosas, y las ganas de cocinar. Yo tengo confianza en la mía y creo que ganaría, pero ella también guisa bien, ¿eh? Ella es muy espabila también, ¿eh? Voy a ver si cojo el mejor pollo, porque si llega la conce, se cogerá el mejor, y eso hace mucho el pollo, que sea bueno. Voy corriendo, no sea que venga a crecer y me quite el mejor pollo. Soy Andrés, soy de Tiñosillos, soy carnicero ambulante, y voy por los pueblos de aquí, de la Moraña y de la Sierra. Buenos días, señor carnicero. Buenos días, guapa. A ver, yo quería un pollo de dos kilos o así, pero dame el bueno, no se le vayas a dar a crecer. El mejor. Por eso he llegado yo la primera, para que me dé el mejor. Que ya ha venido la conce, ya me he quitado la vez, sí que ha madrugado. Pues ahora vamos a ver qué pollo me dejan para mí. Qué pronto que has venido, maja. Sí, claro. No voy a estar esperándote a ti, que me quites el mejor pollo. Esta mujer no me ha quitado la vez. Porque ha madrugado más que yo. Claro. A ver. Y voy a ganar yo, no te lo pierdas. Bueno, eso ya se verá. Sí, ya lo tengo yo visto. Esto mío tiene mucha fuerza. Sí. Sí. Bueno, ya veremos a ver quién gana, maja. Largos. No, no, tiene que ganar una sola. A mí un pollito bueno, y ella la da es el que uno más peor, para que yo gane. No, no, son primos los pollos. Vaya, por Dios. Bueno, que vamos a hacerlo. Dime cuánto es y me das el tique. Me gusta ver las cuentas. Crece ahora para ti el pollo peor. Anda. Ahí tiene usted. Te ha quedado muy seria de que he venido antes, ¿eh? Hombre, claro que me he quedado seria. Porque no lo pensaba. Te vas a quedar luego más después, cuando gane. Sí. Ya verás tú. Un pollito bueno. Parte los trozos, pero bien, ¿eh? Bien partidito. Vamos a ver a quién ayuda Santa Teresa, maja. Pues a quién la va a ayudar. Yo la traigo aquí ya, pero me ayude. Así que vas a ver tú. Anda. Yo voy a hacer el pollo de la abuela de Santa Teresa. Y yo el de Doña Beatriz. Que te vaya bien. Hasta luego. Que te vaya a ganar. Eso ya se verá. Ya se verá. Tengo yo mucha fuerza. Sí, yo también. Hasta el miércoles. Ya te diremos cómo nos ha ido. ¿Y quién ha ganado? Creo yo que voy a ganar yo. Que gane la mejor. Bueno. ¡Hala, adiós! La conozco de hace un año que llego viniendo por aquí. Aquí en Gotarrendura cocina todo muy bien, ¿eh? Será por la Santa. Conce va a hacer la receta de Doña Beatriz. Están picadas entre las dos, a ver quién es la que gana. Y la crece va a hacer el pollo de la abuela de Santa Teresa. Me han dicho que me iban a dar a probar, pero no lo sé si me lo darán. Son clientas las dos y no me puedo descantar. Yo les he dicho que se unan y que ganen las dos, pero dicen que no. Pobre carnicero ambulante. Sin comerlo ni beberlo se acaba de encontrar con dos clientas cabreadas. Estén atentos porque nos metemos en las cocinas de Conce y Crespe, pero no seremos los únicos. Anda, que la Conce que se quería quedar con el mejor pollo. Para duelo de fogones voy a elaborar el pollo a la abuela de Santa Teresa. Vamos con los ingredientes. Se necesita el pollo, la sal, laurel, el ajo, perejil, la cebolla y un poquito de harina. El aceite que tengo en la sartén y vamos a empezar. Anda, esta que se cree que me va a ganar a mí, si el mejor pollo me lo he traído yo. Anda la tía. Voy a guisar un pollo a la receta de doña Beatriz de Ahumada, la madre de Santa Teresa. Los ingredientes que necesitamos son el pollo, la harina, la sal, laurel, el ajo, el perejil, el condimento, el azafrán. Claro, cuando digo la receta me quedo con una cosa sin decir. Hombre, ¿por qué todos los cocineros lo hacen? Anda, claro, para ganar tiene que ser así. Calentar el aceite bien calentito para sellar el pollo. Uy, este mechero me lo ha dado mi marido y no enciende. A ver si enciende este. Coño, ya se había salido el gas. Lo primero que se hace es echar el pan. Esto es para desmenuzarlo y echarlo en el pollo, cuando esté hecho ya. En una sartén se calienta la grasa y se echa lo primero el pan. Se refrie el pan. Y luego después se refrie un poco de cebolla, un poco de ajo, y se pasa todo, pues se machaca con el mortero. Y luego se pasa por una coladera para que no tenga brumos. Pero es usted que me he equivocado. También se equivoca una, ¿eh? Y ahora se echa la harina. Esto es la cebolla, el ajo y el perejil y el pan. Esto es... Yo soy Constancia, pero me llaman Costa. Soy de Gotarrendura y soy de las tres C's la tercera, que somos Crece, Conce y yo Costa. Voy a ver lo que hacen en la cocina. Las otras dos C's creo yo que lo irán haciendo bien. Pero a ver, ¿quién lo hace mejor de las dos? Crece, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Crece, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Mira, estaba friendo el pollo. ¿Cómo se te da, hija mía? Pues no me se da muy bien, porque estos cacharros no parece que vayan muy bien. Bueno. No, pero esto está cociendo bien. Ya. Me he puesto un poco nerviosa. Lo que quiero es bajar aquí el fuego y no puedo. Pues... Es el primero. El segundo. El segundo, sí. El segundo es... Este está... Este está... Se ha apagado. Voy a la gas. No vamos a salir por los áreas. Que no va, me ha traído ese Jesús y no va. A ver... No, aquel ya está. Es este el que quiero encender. Ya lo sé. Esto era antiguamente. Bueno, pues tiene buena pinta. Bueno, pues hala. Que lo hagas bien. Que te salga bueno. Adiós. Vamos a quemarle los pelos al pollo. Si lo rascar, ¿qué dicen? Si lo rascar. ¿Tú qué te crees? Claro, le quito las plumas. Pero los pelillos esos que tienen, no se quitan. Que no te pasa nada. No verás que te quemamos. Se parte. Se reboza en harina. Se fríe. Y se va echando a la cazuela. Cuando ya está todo el pollo frito, pues se mezcla el ajo, el perejil, el pan tostado que se macha en el motero y se echa para la salsa. Se echa agua, dos hojas de la uri o tres, depende de lo que sea, de la cantidad que haya. Vamos a sellar el pollo. Para que no se deshaga, lo ponemos en harina. La receta es barata. Porque lo que lleva, fíjate, no cuesta tanto. Un pollo para seis personas. Y unos, pues, eran unos ocho heridos por ahí. Pues las hacemos con mucho cariño, con mucho amor y nos salen bien. Sin correr. A ver. Conce, ¿qué? ¿Cómo lo llevas, hija mía? Pues muy bien, hija. Voy a tardar menos que vosotras, porque veis que veis dos horas que os habéis llevado. Oye, pero que yo no he guisado, que ha guisado solo la crece, ¿eh? Que ya puede estar el pollo cocido. Lleva buena pinta. Sí. A ver. Tostar un poquito más. Que, oye, que tú lo tienes mucho mejor para ganar, hija mía. Porque la crece no la encendían ni el fuego. Tú, como lo tienes de la luz, pues te va mejor. Pero ella, ella no la encendía. He tenido que encenderla con un trozo de papel. Anda, que ya la vale a esta señora. También. Nena, pues mira, que se te dé bien, hija mía. Y que la Santa Teresa reparta suerte. Me voy para allá, o sea que, ala, voy a poner la mesa y todo eso. Que aquí cada una tiene su faena. Vale, adiós. Consta ha prendido el fuego y no me refiero solo al de los fogones de crece. ¿Conseguirán terminar sus recetas? ¿Descubriremos por fin el secreto mejor guardado de Conce? Tengo que echar la laurel. Y de ajo se suelen echar tres dientes. Para un pollo así. Ahora esto, ya se echa en la cazuela. Y ya se cuece. Pues ahora se deja cocer media hora. Ha venido la costa a verme, a ver cómo lo llevaba. Y entonces no me encendía el mechero y me lo ha encendido ella con un papel. Guisando se tienen cosas. Eché dos tajas o tres que no le había rebozado en harina. Me parece que nada más que he tenido ese percance. Y que sabía requemar mucho la grasa, pero se... Lo he echado... Por eso lo quité. Pero eso se requema muchas veces, ¿eh? Pues eso. Son los nervios, sí. Sí. El mechero no enciende y claro, te pone nerviosa. Y poco señal que estamos nosotros a la tele. Ah, no sé lo que opinará. Pues a lo mejor que gane la otra, porque yo estaba, parece que, un poco nerviosa. Y ya está. Estará soso, porque me gusta dejarlo soso, que no se ponga salado. Está un poquito soso. No quiero moverlo mucho, porque no se dejará. Esto ya está listo para la cata. ¿No nos lo va a decir el secreto? ¿A quién? A vosotros sí, pero a la cámara no. Esto es para que se tueste un poco la harina, para que no sepa harina. Vamos a echar un poquito vino, con el ajo, el perejil y el pan tostado. Ahora lo echamos ahí. Ahora que quieres que haga el refrito. Esto se echaría cuando está todo el pollo. Ahora voy a cubrir el pollo de agua. Y vamos a echar el laurel. Lo partimos así un poquito, para que dé más sabor. Ahora el pollo le tendremos 20 minutos, cociendo, y está listo para emplatar. Si este pollo no gana, me jubilo. En lo que nuestras dos participantes de duelo de fogones de gota rendura terminan sus pollos, es el momento de que consta la tercera C. Prepare el lugar donde se celebrará la cata. ¿Tendrá alguna favorita? Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Tendrá alguna falta? ¡Tendrá una favorita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! De laita everyone lives. ¡Ah! ¡No! Bueno, Crece, ¿cómo lo llevas, hija? Voy a emplatar ahora. ¿Cómo se te ha dado? Bien. Desde luego pinta, tienes buena pinta. ¿Sí? Claro. ¿Ya está puesta la mesa? Sí, sí, ya la he puesto, ya están los tres platos puestos y falta emplatarlo y llevarlo. Ahora se echa la salsa así. Tú lo haces como la riñano, fíjate, oye, el perejil y ya la... Voy a poner bien, que no lo he puesto bien esto. Muy bien preparado, hija mía. Claro, muy bien. Voy a ver cómo lo lleva Conce, a ver cuál plato está mejor. A ver. ¿Crees que está nerviosa? Sí, estoy un poco. Somos muy rivales las dos, ¿eh? Bueno, ¿qué es? ¿Cómo va Conce? Ya la Crece ya lo tiene emplatado. Ha sido mal visto que yo. Así que, Fabila, ya lo puedes ir echando. No, pues queda bien. Mejor sabrá. Claro. ¿No te parece a ti? Claro, sí, hombre. A ver, lo habéis hecho con todo el amor. Con todo el cariño y amor. Pues eso. Muy bien, hija mía, están quedando unos platos preciosos. ¿Qué es esto que echas? ¿Perejil picado? Es un perejil picado. Ah, sí. Y esto es un poco de condimento, pues para adornar, mamá. Ya, ya, muy bien. De azafrán. Muy bien adornado, claro. Sí. Como lo que íbamos a recoger a las tierras. El azafrán para luego todo el año. Estoy con la santa. Entre los cucheros. De todas, todas. Me va a ayudar mi santita. El jurado es el que lo tiene que decir, claro. El plato que más le guste. Pero todavía no ha venido la Conce, ¿eh? Todavía no ha venido, hija mía. Hija mía, ¿está bien? Que lleváis como una hora así, hace que puse la mesa. Ya voy, que me estaríais poniendo verde, ¿no? Hombre, es que he cuidado lo que tarda. Sí, hija mía. Que voy a tardar, no es tanto lo que he tardado. Tengo que venir desde casa, con el plato y todas las cosas. Que tengáis suerte y que Santa Teresa os lo premie. Yo que sé. Nos tendrá que ayudar. Sí, hombre, claro. Vale, vámonos. Cuidado cuánto tarda ahí, jolines. Y esto lo habéis preparado. Qué bien te ha quedado, mazo. Majo, sí, sí, ha quedado muy bien. Os podéis poner allí para que lo probéis y a ver cómo está. Pasamos por allí. Pasamos por allí. Duelo de fogones, qué maravilla. Eugenio ahí, Jolie aquí en medio y Fernando. Las pobres son un poco mayores, pero se han portado bien, lo han hecho bien. El gorro es para la que gane. Un pollo está cocinado como lo hacía la madre de Santa Teresa y otro como la abuela. Espero que os guste. Ya las he dicho antes, bueno, que reparta suerte Santa Teresa. Hasta otro rato. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, es porque lo he hecho con mucho amor y con mucha alegría. Pues muy bien. Oye, pues tiene una pinta estupenda esto, ¿eh? Esto tiene una pinta como... Vamos a ver. Corto esto un poquito, porque está muy bien con el pollo, claro. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Estupendo. Este es al estilo de la abuela. Oye, qué rico está, ¿eh? Rico, rico, rico. Yo creo que me ha gustado un poquito más el de la abuela. Además, lo ha presentado también. Tenía más color. Y, bueno, es que sea por lo de ser pintor que me guste el color. Pero sí me ha gustado más. Tenía más sabroso y estaba más jugoso también. Los dos estaban buenos. Primero, primero por el sabor. Tenía más sabor. Más sabor. Un sabor muy bueno. No sé decir exactamente, porque, claro, era pollo y el sabor es de pollo. Y demás. Y luego también, pues porque me ha gustado también el color. De que le den un poco de color. Y luego estaba un poquito más jugoso. Porque a veces el pollo se queda seco. Y este estaba muy bien hecho. El que hago yo más. El de la madre de Santa Teresa. Me gusta el pan frito. Me gusta cómo ha quedado el sabor un poco a... Yo creo que sí que tenía un poquito de vino. Como yo le hago y me ha gustado más. Me ha gustado también el otro. Pero me inclino por el de la madre de Santa Teresa. Por el sabor y por el pan. El pan es que me encanta. Cómo ha quedado, cómo le ha quedado de crujiente. Y porque me recuerda más también. Mi madre también hacía este. Y me ha recordado mucho. Al sabor. Nervios, intriga, dolor de barriga. La tensión se palpa en el ambiente del Museo López Berrón de Gotarrendura. Conce o creste. Creste o conce. Pollo al estilo de la madre de Santa Teresa. O pollo según la abuela de la mística. Descubrimos quién gana este duelo de fogones. Y me ha quedado mucho. Y me ha quedado mucho. Y me ha quedado mucho. ¡Mmm! Buenísimo. Ha habido una cosa que me ha recordado a mi madre Porque hay un pan frito Ese pan frito yo recuerdo que mi madre le echaba Cuando ibas a friar un huevo Cuando hacías una sopa Entonces el detalle del pan me ha llamado mucho la atención Ese es el pollo a la madre Pero a mi no me gusta mucho Uno de los ingredientes que he visto era el licor Era el vino, el saborcillo No me ha llamado Estaba muy bueno, estaba rico Y la ganadora del duelo de fogones En Gotarrendura es A la hora de cantarme Con el color amarillo de la abuela Con el color amarillo de la textura de la gente El condimento, la zafrán La verdad es que me ha llenado Y me ha gustado muchísimo el plato de la abuela Yo me decanto por el plato del pollo Hecho a la abuela de Santa Teresa La ganadora es Crece con su pollo al espino De la abuela de Santa Teresa Unas tienen que ganar y otras tienen que perder Que está un poco soso Porque siempre dejo la comida sosa Enhorabuena Claro De esto ya te lo esperas Una gana y otra pierde A ver, es que es así Hombre, pues como la voy a celebrar Si queréis venir al bar Sus invito Agradezco a los de la televisión A los jurados En haberme dado el voto Y haber salido O haber ganado Y gracias a la santa Claro que es la que tenemos mucha devoción Y me habrá acompañado Que quiero participar otra vez Si lo hay, pues participo Aunque me lleven, no Y a la demás gente que participe De jurados y de todo Dedico este triunfo A mi compañera Que nos hemos batido Pero como hermana Eso saber ganar crece Y lo demás son tonterías Enhorabuena Y ahora ya sabes Afardar con el chato de vino en la mano De que eres la mejor cocinillas de Gotarrendura Si quieren participar Quejarse O alabar El mejor programa de cocina rural Amater de Castilla y León Televisión Recuerden que tienen Nuestra dirección de correo electrónico Duelodefogones Arroba RTVCYL Les espero en el próximo Duelodefogones Por cierto Al final Conce Nos reveló su secreto Una pastilla de abecre RTVCYL RTVCYL